Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Seminario Permanente de Ética que organiza el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos el honor de recibir como invitado al profesor Tomás Domingo Morataya que va a hablarnos de Paul Ricoeur y la bioética narrativa. El profesor Domingo Morataya es profesor contratado doctor de Filosofía Moral en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de Creatividad, Ética y Ontología, la Fenomenología Hermenéutica de Paul Ricoeur del año 96. Autor de Hans Jonas, una ética de la responsabilidad. Ha publicado junto con otros autores la Ética Hermenéutica de Paul Ricoeur, Caminos de Sabiduría Práctica, Laicidad y Pluralismo Religioso. Para leer a Paul Ricoeur, narrar el don de la vida, los tres estos con Agustín Domingo Morataya, las lecturas de Paul Ricoeur con Juan Maciá y Alberto Ochaita, La bioética narrativa que es esta obra que tenemos sobre la mesa, con Lidia Feito, con quien habías editado también investigación en bioética unos años antes, con Diego Gracia y otros autores Ética y Ciudadanía, con Javier San Martín ha editado las dimensiones de la vida humana, la imagen del ser humano, perspectivas sobre la vida humana, cuerpo, mente, género y persona, en fin, y cuenta con numerosos artículos de los que destaco solo algunos por la relación que tienen con el asunto que nos convoca, fragilidad y vulnerabilidad de lo político, el texto entre la escritura y la vida, difícil dignidad, cuestiones abiertas, antropología hermenéutica, la vía narrativa de la filosofía, del sí mismo reconocido a los estados de paz, hermenéutica educativa, Paul Ricoeur, una filosofía para la educación, educar para la autonomía, en fin, entre muchos otros. Se desprende de lo dicho que el profesor Morataya se ha interesado, sobre todo, por diversas cuestiones de ética, de ética aplicada, y, en particular, de bioética narrativa y de hermenéutica. Es, además, conocido en este país porque no es la primera vez que nos visitas. Así que, bienvenido, profesor. Muchas gracias. Para mí un placer, un honor, pues, estar con vosotros y participar de este seminario en torno a estos temas que nos convocan, de ética, de ética aplicada, de política, una vez más en Chile, compartiendo, pues, vuestra generosidad, la generosidad del pueblo chileno, de la academia chilena, también. Muchas gracias, al que yo no pertenezco todavía. Bueno, como vamos a hablar de Paul Ricoeur y de la bioética narrativa, quisiera empezar con una pregunta que nos puede servir para trazar los límites de nuestro discurso. Aunque, como se sabe, la bioética es una disciplina que, con este nombre, al menos, no tiene tanto tiempo, lo cierto es que, en este poco tiempo, en estas pocas décadas, ha ido ampliando sus límites, acogiendo nuevos contenidos, hasta el punto de que, para algunos, al menos, no está en absoluto claro en qué consiste. Y quería empezar esta entrevista precisamente con esta pregunta general. ¿Qué es, para ti, la bioética? ¿Cómo definirías la bioética? La bioética tiene, como bien señalas, una historia corta, pero intensa. Se ha definido de múltiples maneras. Quizá aquí lo más interesante fuera tener en cuenta la intención del creador, incluso del término bioética, que fue el padre de la bioética, que fue Potter. ¿Cuál era su pretensión? ¿Cuál fue su deseo? Unir el discurso técnico, positivo, científico, médico, él era un oncólogo, con el discurso de los valores, con el discurso de las humanidades. Buscar esa interrelación entre esos dos ámbitos, muchas veces desconocidos, muchas veces que ni siquiera se hablaban. Llevar a cabo una tarea de interdisciplinaridad, una tarea de diálogo, una tarea de comunicación. Así, yo creo que con ese impulso surge la bioética. La bioética ha ido trazándose de diferentes maneras. Ha tenido básicamente una línea, yo creo, norteamericana, que ha marcado mucho lo que ha sido la bioética. Una bioética principialista, de principios. Una bioética también que muchas veces se ha definido en relación con el derecho, en relación con las normas. Y a partir de aquí, luego también la bioética se ha hecho más diversa, más plural, respondiendo también a los propios retos de la propia sociedad en la que se mueve la bioética y nos movemos nosotros. Yo diría también que la bioética es una forma de ser la ética a la altura de nuestro tiempo. Una forma también de responder a determinadas cuestiones que nos están impidiendo, que nos están pidiendo respuesta. También definiría la bioética por una actitud metódica y también por una actitud básica de afrontar la realidad, afrontar los problemas, con una metodología que sea seria, que sea precisa, que es filosófica, pero no solo filosófica. De entrada, definiría así la bioética en esa pluralidad, en esa dispersión. Quizá dispersión, pero también está ahí su propia fuerza. Quizá también la unidad hay que buscarla por parte del método a la hora de afrontar los problemas y por parte de esta actitud, diría yo, ética, que para mí, en la perspectiva que manejo, que llevo a cabo en mis investigaciones, en mis trabajos, es básicamente la actitud de responsabilidad, el tema de la cuestión de la responsabilidad. Me parece que es la gran clave para la ética y para la bioética en concreto. Y teniendo en cuenta esta pluralidad a la que te referías ahora y a estos límites difusos de la disciplina, no hay que olvidar tampoco que para muchos, o para algunos al menos, estos límites difusos tienen que ver, no solo, pero también con, llamémoslas así, diferentes miradas que se adoptan desde tradiciones que son también diversas. Recogiendo las sugerencias que se hacen sobre este particular, sería sensato hablar de una bioética norteamericana, te referías tú ahora a ella, o anglosajona, si queremos, de una bioética europea, de una bioética latinoamericana, española, incluso, ¿habría diferencias suficientemente importantes como para aparcar esta distinción? Hombre, yo creo personalmente que la bioética es una, la bioética es única, en esa actitud, en esa diversidad, en esa pluralidad, lo que pasa es que se conjuga de diferentes formas, y en ese conjugarse, en ese hacerse en determinados lugares, en determinadas regiones, se va a hacer de manera distinta, de manera diferente. Va a haber perspectivas distintas sobre las cuestiones bioéticas. Yo creo que es claro el dominio que ha existido durante muchos años de esa bioética principialista, de esa bioética norteamericana, que se ha definido de determinada manera, básicamente desde esa idea de los principios, desechando todo casuismo. Frente a esa bioética tradicional norteamericana, surgió a finales de los años 90, una bioética, que se decía una bioética europea, quizá más filosófica, más antropológica, destacando elementos tales como la vulnerabilidad, esa cuestión de la vulnerabilidad, muy interesante, muy importante, o también se dio a finales de los años 90, comienzos de los años 2000, una bioética que se llamaba entonces, recuerdo en algunos trabajos, por ejemplo, del profesor Diego Gracia, una bioética mediterránea. Claro, es que las relaciones, por ejemplo, con el médico, con la medicina, en hospitales, es muy distinta a la tradición mediterránea europea, mediterránea europea del sur, que la tradición americana, donde predomina más, una relación más contractual, más jurídica, en cambio, en la tradición europea mediterránea, la relación médica es una relación distinta, diferente. Por tanto, no es extraño que la bioética, la ética médica, se plantee de forma distinta. En estas perspectivas, en estos avatares de la bioética, también se ha reivindicado recientemente una bioética latinoamericana. ¿Por qué? La bioética la hacemos desde nuestras circunstancias. Eso está marcando nuestra forma de hacer bioética. Pero a veces, no creo yo que sea tanto de enfrentarse, de confrontarse, frente a la tradición europea, tradición norteamericana, sino completar, hacer una mejor bioética. No se trata de desechar la bioética principialista, no se trata de desechar esa bioética mediterránea, se trata de sumar, se trata de incorporar. Esa sería mi perspectiva. En esa pluralidad de perspectivas, y en esa pluralidad también de tradiciones. Y en relación con estas diferentes miradas, ¿cuál sería la tuya propia? ¿Cuál dirías que son los referentes de tu forma particular de afrontar la bioética? Quiero decir, te sitúas en una determinada perspectiva filosófica, reconoces determinadas influencias, algún filósofo como, imagino que Riquet, por supuesto, como maestro, como referente indiscutible... Claro, por mi parte, yo soy filósofo, formación filosófica, yo he trabajado básicamente en la hermenéutica, todo el tema de la hermenéutica, en concreto Paul Riquet, también Hans-Georg Gadamer, y también en España el planteamiento de Ortega y Gasset. Me ha interesado sobre todo esa dimensión práctica aplicada de la hermenéutica. Y se puede hablar incluso de una ética hermenéutica. Yo en mis últimos trabajos también me atrevo a hablar con consistencia, y yo creo que puede ser interesante, de una bioética hermenéutica. Quizá el gran referente en estos temas, como señalas, es Paul Riquet. Paul Riquet es un fenómenólogo, filósofo clásico, por decirlo así, un hermenéuta que al final de su vida se interesó mucho por estas cuestiones de ética aplicada, y en concreto estas cuestiones de ética médica. Tenemos algunos pequeños trabajos de Riquet que son muy iluminadores. Entonces, lo que yo he hecho básicamente, muchas veces, en muchos de mis trabajos, es proseguir esa línea de Paul Riquet. Una línea que es hermenéutica, una línea que es narrativa, una línea que tiene en cuenta a la persona, una línea que es humanista, una línea, una perspectiva que al mismo tiempo tiene en cuenta, muy en cuenta, la dimensión científica. Una hermenéutica, una forma de hacer bioética, que se hace con la filosofía, pero no solo con la filosofía. Se hace en ese diálogo interdisciplinar. Riquet podría considerarlo como mi maestro, también en esta línea, en esta forma de hacer ética aplicada, en esta forma de hacer bioética. Una bioética narrativa, una bioética hermenéutica. Claro, de él aprendo, sobre todo, la importancia de distinguir niveles, distinguir planos, a la hora de afrontar los diferentes problemas, las diferentes cuestiones bioéticas. Y también caer en la cuenta de la dificultad de los problemas, la complejidad de los problemas. Y que los problemas están muchas veces plagados, llenos de conflictos, llenos de paradojas, afrontar las paradojas, afrontar los conflictos. A lo mejor la bioética no va a resolver los problemas, pero sí nos puede ayudar, desde esta perspectiva, a plantearlos adecuadamente. Como le gustaba decir a Paul Ricker, a determinar, a saber qué es lo que está en juego. Eso por un lado, esa tradición hermenéutica, esa tradición narrativa, Paul Ricker. Y también me ha influido mucho un maestro más cercano, un maestro español, que es Diego Gracia. El profesor Diego Gracia, discípulo de la INE Entralgo, ha desarrollado en España y también aquí en Latinoamérica, toda una forma de entender la bioética. Una bioética que ha sido, en sus comienzos, un principialismo, un principialismo moderado, y que ha evolucionado en los últimos años hacia un planteamiento deliberativo. Yo creo que la tradición, el planteamiento deliberativo de Diego Gracia, puede converger y puede ser fundamentado muy adecuadamente con la tradición hermenéutica, la propuesta hermenéutica de Paul Ricker. De hecho, mi intención en mis últimos trabajos ha sido buscar esa armonización del método de Diego Gracia con la propuesta ética hermenéutica de Ricker. Darle una fundamentación distinta a la que le da el propio Diego a ese método deliberativo, donde lo importante va a ser, además de la cuestión de la responsabilidad, de la toma de decisiones, va a ser la cuestión de la imaginación. Afrontar los problemas no puede dejar de hacerse sin la imaginación. Hablábamos ahora de una bioética hermenéutica que está cercana también a la fenomenología, o a cierta forma de fenomenología, y mencionabas ahora también la bioética narrativa. Son dos formas de hablar de lo mismo, serían dos enfoques diferentes, y en relación con eso, hablar de una bioética narrativa abre la puerta al relativismo, es una cierta forma de escepticismo, donde todo cabe y no sabemos dónde está la verdad, o cómo enfocarías este problema. Claro, la cuestión es interesante, la cuestión es importante. Estamos hablando de bioética narrativa, estamos hablando de narratividad, estamos hablando de narrativismo, estamos hablando de pluralidad de perspectivas, de pluralidad de relatos sobre un mismo acontecimiento. Podemos contar las cosas de diferentes maneras. Con esta propuesta hermenéutica, recordar también, por ejemplo, el perspectivismo orteguiano, recordar los planteamientos de Gadamer, también en parte Nietzsche, en parte, es decir, hay muchos elementos de la tradición moderna que se dan cita en este interés por lo narrativo. Pero afirmar la pluralidad, afirmar la diversidad, no quiere decir caer en el relativismo, no quiere decir en el escepticismo. Lo que quiere decir es que la búsqueda de la verdad es una búsqueda y es constante. No cualquier interpretación sirve, pero hay pluralidad de interpretaciones. Nos movemos, como diría Paul Ricker, en un conflicto de interpretaciones, en un conflicto de narraciones. Tenemos que mediar, tenemos que llevar a cabo un descarte de determinadas narraciones. Quizá tenerlas en cuenta desde dónde están dichas, qué quieren decir, pero no es lo mismo un relato que otro relato. Por ejemplo, en el encuentro médico, un paciente puede venir con un determinado problema y puede contar su relato. Tiene un problema del corazón y puede decir es un mal de ojo de mi paisano que me quiere mal, entonces me ha echado un mal de ojo y este es el problema que yo tengo. Claro, lo que va a hacer el médico no es decir, ah, pues es un mal de ojo, por tanto vamos a hablar con el paisano, ¿para qué? Un mal de ojo contrario, no, no. Lo que va a hacer el médico es una prueba, va a oponer otro relato, va a oponer otra narración, pero tiene que saber contarle este nuevo relato, teniendo en cuenta esa narración que trae también el paciente. Son dos narraciones, pero no se mueven en el mismo nivel, se mueven en niveles distintos. El nivel de verdad, por decirlo así, es diferente, es distinto. Entonces, la idea que desarrollamos en este libro de biótica narrativa es que, por ejemplo, para la formación médica sería muy interesante una formación en esta competencia narrativa, en esta capacidad de entender historias, de contar historias, de encajar historias, de trabajar con historias. De hecho, en Estados Unidos hay todo un movimiento, no de biótica narrativa, pero sí de medicina narrativa, que puede ser muy interesante recogerlo, con el peligro siempre de ese escepticismo, de ese relativismo. Nosotros, en nuestro planteamiento, evitamos el escepticismo. Nuestro método, el método que seguimos, el método que yo sigo, es un método de búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, es un método, ante todo, por utilizar esta palabra, es un método crítico. Se podría decir que estoy defendiendo, que estamos defendiendo una biótica hermenéutica crítica. No cualquier hermenéutica, no cualquier narrativa, no cualquier relato. Hay pruebas para ese relato, para esa narración. Quizá los propios hechos, quizá la propia realidad. Y contamos, en esta propuesta que nos haces, en esta manera de desarrollar la bioética, en este método del que nos hablas, ¿contamos entonces con algún criterio de verdad, que, no sé si decir, se plantee como objetivo, o que pueda ser objetivable? ¿Tenemos algún criterio de validez, para optar por unas narraciones frente a otras, para desechar aquellas que nos parecen...? Quizá también el criterio de validez aquí lo da la propia realidad, la propia experiencia de los enfermos, los pacientes, los problemas, y también cierto criterio utilitarista, cierto criterio pragmático, en el mejor de los sentidos posibles, y en el más amplio sentido de los posibles. Es decir, mostrar también, al mismo tiempo, la valía, la validez del propio método. También, siguiendo el planteamiento rikeriano, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de bioética, habría que distinguir diferentes momentos. Hay un primer momento, un momento más fundamental, más básico, que es el momento de la fundamentación, de las referencias, de los grandes valores, los grandes sistemas, la fundamentación, pero hay otro momento también, momento deontológico, de códigos, jurídico, donde, por ejemplo, en el planteamiento de riker, tiene cabida, y en esta bioética también, un momento de principios, un momento que viene señalado, sobre todo, por ejemplo, por la ética discursiva de Apple, de Habermas. Ahí tenemos un referente crítico, pero, este momento normativo crítico, tiene que medirse también con la propia realidad, con la propia experiencia, es lo que llama riker el tercer momento, el momento de la aplicación, el momento de la frónesis, el momento de la sabiduría práctica, el momento de la toma de decisiones. Si únicamente apelamos a esa toma de decisiones inmediata, sí podemos caer en cierto escepticismo, falta de criterio, ahora bien, esa toma de decisiones, ese momento de aplicación, lo hacemos teniendo en cuenta los momentos anteriores, ese momento deontológico, y ese momento también de referencia, de fundamentación antropológica, e incluso metafísica. Entonces, es una teoría de la decisión, es una teoría deliberativa, de afrontar problemas, pero que tiene en cuenta momentos críticos, tanto a un nivel racional, lógico, como a un nivel de fundamentación filosófica. No es meramente una receta para apañarnos, para ir resolviendo problemas. Se trata de resolver problemas, plantear problemas desde determinados fundamentos, y teniendo en cuenta también momentos, niveles, por ejemplo, de universalidad. Claro, sí te lo preguntaba, porque retomando el ejemplo que ponías, del paciente que llega con un dolor en el corazón, ha sido un mal de ojo. Claro, el médico bien le puede decir, en fin, este relato que usted cuenta es insostenible, yo le voy a decir lo que ha pasado, pero si el médico invalida el relato del paciente, el paciente muy bien puede invalidar el relato del médico también, y dirigiéndose al médico, su relato es válido porque parte del presupuesto, del principio de que el mío no lo es, pero el mío puede ser perfectamente coherente con los mismos hechos y con la misma dolencia. No sé si este es el mejor ejemplo, pero en una confrontación de narraciones que no lleve a ningún consenso, donde no haya terreno común, ¿cómo se sale de ahí? ¿Con qué criterio uno puede decir, esto es lo válido? ¿O esto entra dentro del conjunto de posibles relatos que pueden ser válidos y estos otros se salen de ese conjunto? Pero yo, médico que tengo ese problema con este paciente que me está contando y me está construyendo una leyenda, un cuento sobre esto que le está pasando, y yo sé que lo que le pasa es simplemente que se puede solucionar con un escáner, un pequeño análisis y un medicamento, yo médico, a lo mejor lo que tengo que hacer no es decirle, su narrativa es totalmente falsa, usted está equivocado, lo que le pasa es esto. Yo médico, lo que tengo que hacer es aprender a cómo soy capaz de que en su narrativa, por ejemplo, yo no creo en ella, pero pueda integrar lo que es hacerse un análisis y lo que es tomar un medicamento. Podemos construir quizá entre los dos, en ese diálogo médico-paciente, un relato distinto, que no es el relato de la medicina del médico, no es el relato del paciente, pero es un relato que se va a creer de alguna manera el paciente, que es el que tiene que llevar a cabo, va a ser el protagonista de tomar el remedio para su problema. Entonces, no es cuestión a veces, en este caso, en este momento concreto, de que su narrativa es totalmente falsa y es inválida. Lo que le ha traído es, esta narrativa, son estas creencias, yo médico lo que tengo que hacer es que pueda integrarse en sus creencias este momento crítico de medicina que yo creo que es la solución. Yo, en el fondo, sé, entre comillas, y fíjate cómo lo digo, yo sé que su narrativa es falsa. Yo sé que su narrativa es falsa. Ahora bien, ¿y eso cómo? ¿y eso por qué? Porque yo, nos vamos a poner, en este caso, en ese enfrentamiento de narrativas, cuando lo que está en juego es que rápidamente se tome esa medicación. Claro. Yo diría que se trata eso, de buscar esa narrativa común, nos movemos a un nivel también de retórica, en un nivel también de efectividad, y en un nivel, por parte del médico, también de la experiencia acumulada que tiene el médico en casos similares, de que el paciente, cuanto antes adopte esta solución. Sí, no, no, sin duda. Lo que más me preocupaba es esta afirmación que tú dices, el yo sé que su narrativa es falsa. Es decir, partimos de la base de que ya hay un criterio de verdad, y por tanto, mi relato vale, el del paciente no. Pero, ¿y si ese mismo criterio es el que se pone en duda? Y el paciente dice, bueno, usted cree que mi narrativa es falsa, pero yo creo, no se lo creo, sé que la suya es falsa. Es decir, llegando ya, poniéndome de abogado al diablo, llegando al callejón sin salida, y viendo que no hay posibilidad de integrar nada. Claro, lo que yo diría es que, como médico, no puedes llevar esto que te digo yo, de esa actitud, de decir, no, su narrativa es falsa y tal. No, lo que se trata, en ese nivel práctico, de llevar a cabo que el paciente ceda y tal, es intentar construir una narrativa de alguna manera superior. que englobe, diría, desde mi punto de vista médico, esta verdad con su pretendida verdad. Vamos a componer un relato de la sociedad en la que usted vive, de ese mal de ojo que le han echado, pero ese mal de ojo puede tener una contrapartida con esto, que es fruto de lo que sea. Puedo construir un relato distinto para que lo integre, para que acepte esta medicina. De eso se trata, diría yo. Por eso he comentado antes esa necesidad de competencia narrativa. También hay una eficacia del relato, de alguna manera. Es decir, yo le voy a decir al paciente que eso que le pasa a él, dejando de lado cuál es el origen, le ha pasado a otros muchos, y esos muchos se han curado, se han solucionado a partir de esta medicación que yo sé. Es decir, hay una prueba de la propia experiencia. Eso también es una medida de los relatos. Yo a usted le aseguro que se va a curar tal, utilizando esto, esto no va en contra tal, luego si quiere haga usted un ejercicio de brujería, un ejercicio contra ese mal de ojo, pero haga usted esto. Tienes que convencer, el médico tiene que convencer al paciente. ¿Y convencer qué significa? Entrar en narrativas. Dado este importante papel que vemos que cumple la deliberación, en definitiva, ¿cómo podríamos, aunque ya hemos hablado de ello, pero cómo podríamos definir esa deliberación? ¿En qué consiste deliberar? Introduciéndonos en este ámbito de la deliberación y resumiendo un poco lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que aporta la narración al desarrollo de la bioética? Claro, es decir, son dos cosas distintas, pero vamos, se conectan. Una cosa es el tema de la deliberación, qué es la deliberación y luego lo que puede aportar la narración. La deliberación, básicamente, es sentarnos sobre un tema, una cuestión, un problema, a deliberar, a dialogar, a intercambiar opiniones. La deliberación es, igual diría yo que la hermenéutica, en palabras de uno de sus padres, de los padres de la hermenéutica, es, y fíjense lo que significa esto, nos podemos fijar en lo que significa esto, es el arte de poder no tener razón. El arte de poder no tener razón. Lo que implica la necesidad de ponerme en el lugar del otro. Entonces, deliberar, adoptar una actitud deliberativa, es precisamente este movimiento de ponerme en el lugar del otro. Ver los problemas desde otra óptica, desde otra perspectiva. Un problema bioético va a necesitar necesariamente pluralidad de puntos de vista, pluralidad de disciplinas, pluralidad de divisiones. Entonces, empezar a deliberar es empezar a tener en cuenta esa pluralidad de divisiones. Siguiendo, por ejemplo, el planteamiento de Diego Gracia, que ha planteado un método deliberativo, y yo creo que es un método que funciona, funciona en comités de ética, comités de bioética, en hospitales, tanto en España como aquí en Latinoamérica. Básicamente, este método deliberativo del profesor Diego Gracia consiste en un proceso de toma de decisiones que busca la mejor decisión, la decisión que sea más prudente y responsable. Y para eso lo que hace, básicamente, es en un problema bioético distinguir niveles. Él habla, siguiendo la tradición fenomenológica, de tres niveles. El nivel de los hechos, de los datos clínicos, los datos físicos, objetivos, nivel de los valores, libertad, autonomía, y luego hay un tercer nivel, el nivel de los deberes, de aquello que debemos hacer. La ética se mueve, básicamente, en ese tercer nivel de los deberes. ¿Qué consiste en el nivel de los hechos? ¿Qué debemos hacer en el nivel de los hechos? Aclarar cuál es el problema desde un punto de vista físico. Sucede muchas veces, por ejemplo, en muchos debates que se producen en la sociedad sobre temas muy polémicos, eutanasia, aborto, que empezamos a hablar sin tener en cuenta, sin haber despejado, sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, deliberar, en primer lugar, es deliberar sobre los hechos. En segundo lugar, se trata de deliberar sobre los valores, es decir, ver cuáles son los problemas que están implicados. Muchas veces son un enjambre de problemas. Entonces, a la hora de deliberar, tenemos que decidir un problema, cuál es el problema quizá en este punto más importante. Y a la hora de analizar ese problema, tenemos que ver cuáles son los valores que están enfrentados. Y entonces ya tenemos planteado ese problema en el nivel de los valores. ¿Qué debemos hacer? Tercer momento. Se abren, de entrada, dos grandes opciones. Por ejemplo, en un problema que se plantea de manera dilemática, o optamos por una cosa, o optamos por otra. Esos son dos cursos extremos. ¿Cuál va a ser la propuesta deliberativa de Diogracia? Que quizá la ética lo que quiere es salvar los dos valores. Y para eso quizá debemos buscar cursos de acción intermedios que eviten los extremos, o que salven los diferentes valores. Y en función de esa amplitud, de ese recorrido de opciones intermedias, buscar una decisión que sea, en este momento, en este lugar, en estas circunstancias, la más adecuada, la más responsable, la más prudente. Habiendo pasado por esos niveles. Ese es el método deliberativo más articulado, tal y como lo explica, lo expone el profesor Diogracia, y tal y como se practica en muchos lugares. Yo creo que en este método es fundamental, es fundamental, y esa es mi propuesta, es fundamental la narración, es fundamental la deliberación, la imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la narración? Porque la narración, la imaginación, nos puede ayudar a captar los problemas. Y sobre todo, en este método deliberativo, el momento nuclear básico, es la apertura de cursos de acción intermedios. Que puedan salvar incluso diferentes valores. Yo creo que en ese momento de amplitud, en ese momento de pensar en cursos de acción intermedios, de cursos de acción posibles, es esencial la tarea imaginativa. Es esencial la imaginación. Es esencial, por ejemplo, haber leído mucho, haber leído mucha literatura. Puede ser esencial, por ejemplo, haber visto mucho cine. ¿Por qué? Porque nos está ampliando diferentes opciones. Entonces, aquel que se forma imaginativamente, narrativamente, está también formándose para ese hábito requerido, para la tarea deliberativa. Por eso, yo creo que deliberación y narración, deliberación e imaginación, pueden ir de la mano, en esa búsqueda de decisiones que sean prudentes, que sean responsables. Ese es un poco el engarce, la conexión entre método deliberativo y la cuestión de la imaginación. Se trata, en definitiva, a veces, de aplicar, de aplicar reglas, aplicar normas, y para eso necesitamos un saber distinto. ¿Por qué? Porque la acción humana no es algo matemático, algo categórico. La acción humana cambia, es diversa, es contingente. Por tanto, necesitamos también un saber contingente, de alguna manera. Y el relato, la narración, nos da ese saber contingente. Hay un texto, un texto muy bonito, muy bello, que yo les recomendaría a todos aquellos que se interesen por la bioética narrativa, por la bioética en general, o por la fenomenología, o incluso diría que por la filosofía. Es un texto de Milan Kundera. Milan Kundera tiene un texto, una recopilación de ensayos, de artículos muy brillantes, que se llama El arte de la novela. El primer ensayo de esa recopilación de textos de Kundera se llama El desprestigiado arte de Cervantes, la desprestigiada herencia de Cervantes. ¿Qué es lo que hace Milan Kundera en ese texto muy breve, muy sencillo, y como digo, muy brillante? Echa mano de los dos grandes filósofos del siglo XX, de Husser y de Heidegger, y dice, el análisis que han hecho Husser y Heidegger de la época moderna es muy brillante. Lo que hacen es hablar de la época moderna como una época donde se impone el cientificismo, se impone el positivismo. El desarrollo de la ciencia moderna es la pérdida de la humanidad, es la pérdida, en terminología de Husser, la pérdida del mundo de la vida. Y en terminología de Heidegger es el olvido, el olvido del ser. Y Milan Kundera dice, estoy de acuerdo con ese análisis de estos dos grandes filósofos, pero estos dos grandes filósofos se olvidan de que al mismo tiempo de que nace, que están haciendo la ciencia moderna con Galileo, con Newton, al mismo tiempo están haciendo la novela moderna, están haciendo Cervantes y todo lo que implica la novela moderna. Quizás, esto es lo que señala Kundera, quizá en ese arte olvidado, quizá en la novela nos vamos a encontrar elementos de eso que dicen estos filósofos que se está perdiendo. Quizá en la novela nos encontramos ese mundo de la vida, nos encontramos el ser, nos encontramos al ser humano en su totalidad. Porque la novela es, va a decir brillantemente, Milan Kundera, es un saber de lo incierto. Es un saber, es un conocimiento, no es cualquier cosa, es saber, saber de lo incierto, saber de lo diverso. Y dice Milan Kundera, y así de alguna manera estamos uniendo el saber científico, sí, pero estamos completando con lo humanístico, con el poder de la novela. Y mi pregunta es, ¿y no es esto mismo lo que quería Potter, el creador de la bioética? Unir el mundo de la ciencia, el mundo positivo, el mundo de la medicina, con el mundo humanístico. Yo creo que por otra línea, con otro objetivo, Milan Kundera está diciendo algo muy parecido. Y me interesa destacar esa expresión que considero muy brillante de Milan Kundera. No, es que la novela, lo narrativo, es un saber de lo incierto. Es saber. Es un saber de lo incierto, es decir, es un saber de las cosas humanas. No es un saber teórico, es un saber práctico. En la línea también, y aquí hay otro gran autor que está detrás de todo este planteamiento, de toda esta forma de entender la ética, de entender la bioética, es la figura de Aristóteles. Ese saber de la literatura, de lo poético. Un saber, de alguna manera, que apunta a lo universal. En relación con esto, para complementar lo que dices, ¿qué objetivos crees que se pueden alcanzar con este método que expones? O por hacer la pregunta de otra manera, ¿crees que la bioética, podríamos decir que la ética en general, incluso la filosofía, se puede o se pueden desarrollar desde esta perspectiva narrativa o si quieres, ¿hasta dónde crees que se pueden desarrollar? Hablas ahora de la novela, pero pienso sobre todo en medios de narración más actuales como puede ser el cine o similares, lo que venga a partir de ahora. Claro, es decir, yo creo que la bioética narrativa no es toda la bioética, es una parte, es una dimensión, es una perspectiva que no debe ser olvidada. Yo creo que cuando planteamos las cuestiones de ética, las cuestiones de bioética, muchas veces nos hemos movido en un nivel de puras ideas, hemos pasado a nivel de procedimientos y muchas veces nos hemos olvidado de las actitudes y a veces las actitudes van a ser fundamentales a la hora de plantear, a la hora de hacernos con problemas y yo creo que la bioética narrativa va a incidir en ese nivel de las actitudes. O por decirlo también, esto mismo quizá de una manera más clara, utilizando una distinción del filósofo español de Ortega, Ortega va a distinguir entre ideas y creencias, las ideas se tienen, en las creencias se está, las ideas son fruto de la inteligencia, fruto de nuestra mente, de nuestra razón, las creencias es algo más básico en lo que estamos, algo que nos sostiene. Muchas veces las cuestiones de ética, las cuestiones de bioética se han planteado en ese nivel puro de las ideas, pero se ha olvidado el nivel de las creencias. Entonces, recoger, retomar ese nivel de las creencias creo que se puede hacer de manera muy potente a través de lo narrativo, pero no es recoger, retomar este nivel de las creencias para olvidarnos de las ideas, no es defender una lógica de lo narrativo contra un planteamiento lógico más discursivo, racional, se trata de armonizar, se trata de defender uno y otro, se trata de llevar a cabo un complemento de una forma de hacer bioética, se trata de hacer una bioética mejor, una bioética más completa y yo creo que haciendo bioética narrativa hacemos una bioética mejor. Claro, y luego, además, se trata de novelas, se trata de literatura, pero también se trata de medios audiovisuales, se trata, por ejemplo, de cine, se trata, por ejemplo, también, de, en estas cuestiones, el gran reto que tenemos muchas veces es sensibilizar a nuestros alumnos, a la gente, a la sociedad, se trata de educar a la sociedad y para eso puede ser una herramienta muy interesante el uso del cine, el cine como recurso cinematográfico. con la fuerza que tiene el cine, con el cuidado que hay que tener también a la hora de plantear las cuestiones a través del cine. Pero puede ser un... Si el cine es capaz de moldear nuestra visión del mundo, ¿por qué nosotros que nos dedicamos a la ética, a la bioética, no vamos a utilizar el cine como herramienta, como posibilidad? Yo creo que debemos hacerlo. Lo que sucede es que no se puede utilizar, yo diría, de cualquier manera. No se puede utilizar de cualquier manera. Tiene que ser una manera, diríamos, como comentábamos antes, crítica, reflexiva, que fomente la crítica, que fomente la reflexión o que fomente la deliberación. Porque muchas veces en cursos de ética, planteamientos de ética, lo que se hace es poner simplemente una película y pensamos que con eso ya es suficiente. Que el cine, la película, la novela incluso, piensa por sí mismo. No, se trata de poner, utilizar esa película y entrar en diálogo en confrontación con lo que la película está diciendo. Para que realmente sea una experiencia compartida, rica, y al mismo tiempo dialógica e interesante. Si te parece, ya que hablamos del diálogo, abramos el diálogo al público asistente, por si tiene alguna otra narración que hacer, alguna pregunta, alguna observación. Profesor Morataya, buenas tardes. Estoy muy satisfecho, digamos, con la exposición que usted ha hecho. Le agradezco mucho que nos haya provisto de esta verdadera síntesis global de lo que es la bioética y de lo que ha venido siendo desde sus orígenes, que coincido en gran medida, digamos, con los planteamientos que usted nos ha ofrecido. Sin embargo, me surge una pequeña duda que es la que quería presentarle. Yo diría que es imposible no dejar de pensar que en relación con una cierta sospecha que sobre todo durante el último tiempo ha aparecido, digamos, en el pensamiento contemporáneo que tiene que ver con la posibilidad de entender que la ética es una construcción ex post facto, que acontece cuando ya el mal o la fatalidad se ha desencadenado sobre el mundo. Y por lo tanto, de algún modo, lo que hace es tratar de establecer un espíritu correctivo, un principio de corrección, y que de alguna manera de acuerdo a cómo podemos atestiguarlo considerando el estado actual del mundo ha resultado si no fútil por lo menos poco exitosa. Entonces, y a mi juicio tiene que ver con una, particularmente en el caso de la bioética tiene que ver con la omisión de un elemento de juicio muy considerable y que yo creo que incluso ahora mismo en su discurso ha quedado demostrado digamos que tal omisión se comete y que es el análisis del fenómeno del poder. Porque si bien es cierto una bioética narrativa nos impulsa a tratar de establecer un principio de conmensurabilidad entre los discursos, no podemos olvidar que los discursos también obedecen a un cierto emplazamiento y ese emplazamiento de alguna manera es la expresión del poder y por lo tanto no se habla con el mismo valor cuando se es médico que cuando se es un simple enfermo. Y por lo tanto la conmensurabilidad de esos discursos está ya determinada de antemano en virtud digamos de la influencia que puede tener un discurso con respecto al otro. Por lo tanto mi pregunta tiene que ver con eso. ¿De qué modo en la bioética narrativa estaría digamos incluido el análisis del fenómeno del poder y cómo operaría el poder digamos en términos de estas referencias teóricas? Muchas gracias por la cuestión. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar y no es por no contestar luego voy a intentar hacerlo en primer lugar cuando hablamos de bioética narrativa o cuando yo personalmente hablo de bioética narrativa no me estoy refiriendo a toda la bioética es decir la narrativa es una perspectiva es un enfoque que creo necesario complementario de otras formas de hacer bioética quizá más más políticas quizá esa esa cuestión del poder entendido tal como lo estás planteando yo creo que correspondería más a una biopolítica en el sentido de Foucault o en otros o en otros sentidos no le corresponde quizá diría yo a la bioética narrativa esa cuestión de entrada como tal ahora bien si es de justicia si hay que decir que las narraciones corresponden a esa cuestión del poder pero también lo mismo que hablamos de la pluralidad de enfoques de narraciones también habría que decir que es plural la manera de entender el poder la cuestión del poder que no es única una ética una hermenéutica como la de Riker está girando continuamente sobre la cuestión del poder del poder del médico pero la del poder posible del paciente al que hay que empoderar al que hay que por emplear una expresión muy querida de Riker y de otras filosofías al que hay que dar esa capacidad ese capacitamiento esa capacidad provocar promover esa capacidad también hay hay una bioética del poder pero el poder entendido de otra manera yo creo que nosotros desde la bioética narrativa desde la ética narrativa tenemos que tener en cuenta esa dimensión del poder para no llevar a cabo tampoco una bioética de otro mundo o una bioética infantil pueril o una bioética ingenua si queremos llevar a cabo una bioética crítica yo creo que es una cuestión necesaria una cuestión urgente importante asumirlo muchas gracias gracias alguna intervención más profesor muy a gusto con lo que he escuchado más que una duda más bien yo tengo una pregunta con respecto a lo que es la bioética narrativa no podía dejar de pensar cuando escuchaba la exposición acerca de que este discurso pertenece también a otros ámbitos donde se está hablando ese lenguaje estoy pensando en el construccionismo social que de alguna otra forma también en el ámbito médico particularmente psiquiátrico se ha hecho fuerte últimamente para hablar de una narración y no hablar de un diagnóstico para bajar el principio de autoridad para horizontalizar los discursos del paciente y el médico para generar un mayor grado de empatía para generar la baja del absolutismo de la verdad en la concepción que se está dando yo primero quería preguntar si hay alguna conexión con respecto a lo que el construccionismo social ha entendido por narración en este diálogo y segundo si hubiese esa consonancia o aún cuando no la hubiese al construccionismo social se han hecho ciertas críticas como por ejemplo de qué manera se puede hacer un discurso universal sobre todo cuando estamos hablando del ámbito médico y por lo tanto generar ciertas leyes constantes cuando hablamos de narraciones es decir hasta qué punto nos quedamos en un perspectivismo que más bien sobre todo en el ámbito de la medicina genera una camisa de fuerza o un freno a lo que es el avance y el desarrollo de la ciencia en este caso médica y no digamos una apertura que es justamente lo que se quiere lograr y bueno creo que hasta ahí dejaría la pregunta por la pregunta en primer lugar pues señalar que sí que sí hay un entronque si hay relación entre esta propuesta narrativa y lo que podría ser un planteamiento constructivista quizá por ejemplo uno de los autores que nosotros manejamos en este libro de biótica narrativa es precisamente uno de los creadores de ese construccionismo que es Jerome Brunner es un psicólogo psicólogo cognitivo en el que Riker se apoya en determinados momentos y luego este propio psicólogo se apoya en los planteamientos de Paul Riker sí hay relación aunque yo señalaría con fuerza una diferencia que me parece que yo creo que es de matiz pero en el fondo es muy importante desde el planteamiento de Paul Riker por ejemplo yo no hablaría tanto de construcción sino más bien de configuración es decir no estamos construyendo de la nada cualquier cosa cualquier relato es posible sino estamos configurando a partir de algo que hay a partir de determinados elementos no podemos decir cualquier cosa entonces no es lo mismo construir que configurar que dar forma el matiz es pequeño pero el fondo me parece que puede ser importante muy de acuerdo en lo que señalas que esta defensa del construccionismo esta defensa del narrativismo desde este punto de vista también va con esa intención de quitar ese poder del médico ese poder de determinados relatos y quizá distribuir el poder de otra manera esa tarea crítica existe en esa tradición en esa tradición constructivista o en este plantamiento narrativista ¿cuál es el problema? y el problema pues nos había aparecido ya también en las palabras anteriores es el problema de la universalidad es el problema de la verdad aquí una propuesta que ensayamos en el libro es utilizar el plantamiento de ideogracia que yo creo que tiene los mismos inconvenientes las mismas dificultades y luego nosotros en este libro intentamos siguiendo también el plantamiento de Paul Ricker buscar ensayar de alguna manera una salida a esta pluralidad de interpretaciones y a esta pluralidad de lenguas cuando hay esta pluralidad de lenguas lenguas diferentes ¿qué hacemos? cuando hay pluralidad de lenguas hacemos hablamos lenguas distintas nos vamos a una única lengua nos vamos al inglés para que todos nos entendamos construimos una lengua artificial el esperanto ¿o no se nos impone la tarea abierta dura peligrosa arriesgada de una traducción constante de un idioma a otro de una experiencia a otra de un lenguaje a otro ¿no puede ser una manera de llegar a alcanzar a una cierta universalidad un proceso continuo constante de traducción? Ricker va a hablar cuando habla de este proceso de traducción de hospitalidad lingüística ¿no es esta hospitalidad lingüística de una lengua a otra en paralelo sin acudir a lenguajes por encima de nuestra visión una forma de apuntar a cierta universalidad? ¿no es una forma de intentar alcanzar esa universalidad? ¿no es este discurso el discurso de la biótica narrativa el discurso narrativo no es un discurso narrativista en ese sentido no es escéptico no es cualquier cosa y la experiencia de la traducción puede ser un buen un buen equivalente de esto que queremos hacer aquí ahora nosotros con esto de bioética narrativa alcanzar esa hospitalidad lingüística en aras a una humanidad completa mayor que es difícil que es complejo que la historia quizá no nos da la razón pero quizá nosotros nos gustaría acabar este libro o continuar este libro diciendo aquello de por nosotros que no quede con nosotros que no quede sigamos adelante bueno si no hay más intervenciones muchas gracias al público asistente desde luego muchas gracias profesor Maratalla por tu participación ha sido un placer tenerte con nosotros aplausos 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 Gracias por ver el video.